¡Buenísimo! Son, 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 son ¡Basta! ¡Basta! ¿Para qué me acomodan? Un poco peligro. Pero no te mires ahí, mirate a la cámara. ¡Ah, cierto! Claro, ahí está. Ahí está bien. Buenísimo. Bienvenidos a una nueva edición de... ¿Cómo era esto? Sí, Amparo Shin. Amparo Shin. Bueno, arrancamos. Tenemos muchas novedades el día de hoy. Otra vez, los queridos del Museo Mundo. ¿Ves? ¿Ves? No me da el cable, va a ser chistos, bro. Hacelo, vete. Ahí está, ahí ves. Ahí está, listo. Bien. He comprado varias cosas muy interesantes. Enfocame a mí, no mires al monitor. Pasa que me pica la nariz. Bueno, escúchame. Escúchame. Tengo dos DVDs y un DVD doble. ¿Dónde miro? A vos, a mí. Vos no me mires a mí. A vos. A vos. Arrancamos, que se calle la audiencia. Arrancamos con la entrada, el plato fuerte y el pop. Dale, dale. Sí. Arrancamos con la entrada, que es nada más ni nada menos que el DVD de Amadeus. ¡Sacale el precio! ¿Qué es el precio? Ahí lo es. Está re loco. Bueno, solíamos abrir los CDs. Pero mirá. ¿Tenés algo cortante? ¿Que no sea una uña? ¿Que no sea una uña? Sí. Acá, la lapicera. La superlapicera. Claro, sí. Y lapicera. Así rompió la lapicera. Ya dijimos que se calle la audiencia, ¿no? ¿Ya lo dijimos? No. Cupido no se calla. Sonsargram, 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 Sonsargram. Hagamos un memo. No invitar nunca más a Cupido en una grabación. Gracias. A ver, a ver. Mirá cómo... Qué loco, ¿no? Porque fíjate que antes... ¿Qué antes? Allá hay una tijera. Abrí el... Allá, mirá. A ver, a ver. Se te da... Bueno. Te vamos a ropar los... No pasa nada. Los clúster, los clúster. Un poquito más alto que el que está portando a la cabeza a mí. No pasa nada. Ahí está bien. Ahí está bien. Estoy enfocando bien, mamá. Estoy enfocando bien. Pensar que esto va a YouTube. Ves acá. Bueno. Tenemos acá... Amadeus. Que todos creemos... Basta. Que creemos que es... Hay gente que cree que es voz esponja. Y salir y es calamar. ¿Eh? Bueno. Interesante. ¿Por qué se paró? Se paró. No. Se colgó. Nos abrimos. Y vino al revés como... No, no solo vino al revés. Doble. No. Vino mal. Vino mal. No, 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 no. Mirá. Ahí. Es doble. Es bicapa, ¿ves? Vos lees ahí y dice... Dio original. Es original. Pero dice... Pueden almacenar 9.4 GB. Ya está compuesto por 2. Divides 5. Pueden arruinar de todo. ¿Eh? No lleva impresión total ninguna de sus lados. Ahí lo dice, ¿ves? Sí, sí. Bueno, basta. Pero la pregunta es... ¿Tendrá la película? Sí. Sí, Pancho. Bueno, está bien. Vamos a ver... Después cuando pongamos el DVD, ¿qué lado es? Claro. ¿Eh? Traza. Grande, musimundo. ¿Eh? Listo. Bien. Lleva el DVD. Iba a ir al plato fuerte, pero va a llegar más tiempo. Pasamos al postre. Después vamos a salir. ¿Eh? Esto es una... ¿Cómo se le puede... No le dé la espalda a la cámara el mal educado. Sí, cerrá la puerta. Cerrá la puerta. El transportador 3. ¡Oh! ¡Ah! Alberto Statton, mirá. ¿Cómo? Alberto Statton. Es Hasson. No, no. No entendés nada. Bueno, está bien. Está bien. ¿Dónde está bien? Acá. Vamos a saber si no viene también DVD doble esa. Salazón, 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 salazón. ¡Va! ¿Dónde se va a ver que va a tener esto? ¿Eh? ¿Va a cortar 3, eh? ¿Eh? Una maravilla. Eh, nada que envidiarle Statton, eh. Absolutamente nada. Este sí, este vino al revés, como siempre. Pero... Lo trajo. Pero trajo una impresión. Ahí está. Ah, qué impresión. ¿Viste? Alberto Statton. ¿Tengo este? Eh, pero este es original. ¿Tengo este? Bien. ¿Eh? Listo. No, no, no le des bola, Cupido. Bueno. Eh, eso. Ahí está la luz, mirá. La luz. Basta. Bueno, esto es para la familia. Que lo disfruten. Y bueno, y ahora vamos a hacer lo nuestro. Así que tomen, disfruten. Luego vean, lo va a ser así. Gracias. Gracias. Gracias.